Que muchos de nuestros mayores están en forma, no cabe duda. Y para muestra, un botón. El viernes dieron una lección de que ser mayor no implica tener una vida sedentaria. El día lo comenzaron con una caminata y después diferentes clases deportivas. Esta ha sido una iniciativa de los mayores del Centro de Participación Activa de San Sebastián junto con el Patronato Municipal de Deportes, ya que en Coim hay diferentes instalaciones donde los mayores practican deporte. Y la idea de esta jornada es la de reunificar por un día a todos en torno a una de sus aficiones preferidas. Esto me parece extraordinario porque esta actividad la hacemos nosotros también en el Centro Activo de Coim, ¿no? Pero esto de estar los dos juntos, el polideportivo y el resto, me parece maravilloso porque es una convivencia que parece que aunque somos el mismo pueblo, pero no estamos en el mismo... estamos cada uno independiente. Lo que queremos es eso, estar acompañada, cada día coge tu amistad nueva porque claro, ya si estás tú en el grupo del centro nada más, estás en el contorno ese nada más. Pero ya estando con todos juntos, a mí me parece que ha sido una cosa maravillosa. Esto es una de las cosas maravillosas que estamos teniendo los mayores porque aunque seamos mayores, estamos en una actividad y en una energía y en una disponibilidad tan bonita que no parecemos exteriormente tan mayores porque como tenemos un espíritu tan joven, pues tenemos que demostrarlo por fuera. Y yo hablo de que estamos hoy los dos grupos, ¿no? Los más jóvenes y los más mayores. Nosotros estamos por el Centro de Participación Activa, los demás están por el polideportivo, por la piscina, por eso. Pero hoy tenemos una convivencia general de que estamos aquí con un día también que nos ayuda mucho, un día maravilloso y estamos todos aquí como una gran familia. Este es el primer año que se celebra esta jornada de convivencia, por lo que ha sido un reto tanto para los mayores como para el Patronato de Deportes, el cual ha denominado la actividad como Marcha Verde Urbana. Hoy hemos preparado esta iniciativa que surgió por parte del Centro de Participación Activa de COIN y del propio Patronato Municipal de Deportes de COIN, que no es otra cosa que hacer, como tú has dicho, una jornada de convivencia que la hemos denominado como Marcha Verde Urbana, por darle un toque deportivo y que no sea solamente el hecho de estar aquí y compartir ahora lo que es el tema de la comida y demás, sino que desde las 9 y cuarto de la mañana salieron dos autocares desde el municipio de COIN para participar en una primera hora de la mañana, en una jornada de senderismo. Yo creo que esto va a ser un punto y seguido porque habrá que hacer esto en repetidas ocasiones y sobre todo, como he dicho antes, darle valor a este entorno y que la práctica de la actividad física sea algo cotidiano y accesible a todo el mundo. Quiero agradecer públicamente la colaboración de todo el equipo humano del Patronato de Deportes, con todos los monitores de fitness, monitores de la piscina, que han venido hoy desinteresadamente a trabajar y amenizar esta jornada. El consistorio mostró su apoyo a esta iniciativa desde el primer momento, ya que jornadas de este tipo fortalece las relaciones entre ellos y les dan ánimos para continuar en sus diferentes disciplinas deportivas. Nosotros teníamos muchas ganas de que se hicieran actividades como esta y hoy es muy importante porque es un día de convivencia para todos ellos, que muchas veces ellos están en un sitio o en otro y hoy sí es verdad que se han unido y han podido hacer actividades juntas. Yo me gustaría agradecer al Patronato de Deportes, que sin ellos no se podía hacer estas actividades y el Centro de Participación Activa, que también sus mayores están siempre colaborando y colaboramos con ellos.